Oye, y andamos con J.L. Full Style, J.S. Kilo, controlando todo lo nada Ey ma, quien acaba de llegar, lo que controla el wind, tu sabes de verdad Andamos con los riff y la Gucci nada más, la Gucci nada más, la Gucci nada más Ey ma, quien acaba de llegar, lo que controla el wind, tu sabes de verdad Andamos con los riff y la Gucci nada más, la Gucci nada más, la Gucci nada más Dale play, la gente que vacila, siempre en ley Milano City de la mano Con Jan Lino y con el J, andamos ready hermano, no te prometo nunca nada Si te pasas con nosotros, vamos al mar a ver si nada encadenado Te hundes hasta el fondo como un cloud, tengo a tu nena en la línea Que me ruega por un brown de carne y hueso, camino con mi Dios siempre al costado Y una vereta mini-Usi pa' guerrear en cualquier lado, andamos fino No te confundas cuando salga el hilo, todo de atrás para adelante Y por el campo protegido, no me creo, cabrón en estos días me la abrigo Sin necesidad de nadie, me lucido con los finos Un negocio medio extraño, mejor que no comprendas Salgo calle siempre rey, con la nena y con la frema Vamos a darle gordo, súbeme todo el sonido Que se monte la más rica, que este party está jodido Vamos, súbeme el volumen, súbeme el volumen Gordo, súbeme el volumen, que esta mami está ricota Súbeme el volumen, súbeme el volumen Gordo, súbeme el volumen, que esta mami está ricota Ey ma, quien acaba de llegar, lo que controla el win, tú sabes de verdad Andamos con los riffres y la cuchinada más, la cuchinada más, la cuchinada más Ey ma, quien acaba de llegar, lo que controla el win, tú sabes de verdad Andamos con los riffres y la cuchinada más, la cuchinada más, la cuchinada más La mirada fina, cabello que le llega a la rodilla Tan muy sexy adrenalina, quiere sentir la toxina Soy la mami hacia adelante, el deseo está gigante Tan muy buena la bellaca pa' sentir el macho alante Mamo arriba los maleantes, que se siente el elegante La botella en la mano y la gatita pa' de adelante Yo te miro y tú me miras, tú de abajo y yo de arriba Tranquila chula my lady, que el prive no es pa' la fina Bajo el flow, la gente de mi lado rey es low Donde están esos peruanos que se monten con el show Ecuadoriano super ready, Colombia super ready Salgadores super ready, los latinos estamos ready Ey ma, quien acaba de llegar, los que controla el win Tú sabes de verdad, andamos con los riffres Y la cuchi nada más, la cuchi nada más Ey ma, quien acaba de llegar, los que controla el win Tú sabes de verdad, andamos con los riffres Y la cuchi nada más, la cuchi nada más Oye, nosotros siempre andamos bien vestidos marido Díselo Douglas, de verdad Oye, esto es The Family Régor en la casa Del T Díselo gordo, andamos ready cabrón J estilo, JL full style Los duros de Milano Oye, ustedes llegan a otros niveles, tienen que volver a nacer cabrones Y así, creo que vayan a alcanzar jamás Nosotros somos los que comandamos la carretera musical cabrón Lo más duro Alguien G G ¡Gracias!